Alexis Tanguma, quien para su audición tuvo que decirle a su familia una pequeña mentira. Lo que sentí cuando Montaner me eligió como finalista fue en un 2x3 recordar como que la promesa que me hizo. Quiero que Alexis me acompañe en la fina. ¡Muy bien! Alexis es un chamo que tiene un potencial extraordinario. ¿Tú sabes una cosa, Alexis? Que esta canción de Camilo, sexto, yo la grabé hace por lo menos 15 años. Lo que sentí en mi último ensayo con mi coach fue, pues, me dio un poco de nostalgia porque, pues, extrañaré eso. Luego de mí se va muriendo. Alexis es una muestra clarísima de por dónde creo yo, hacia dónde va la música en México. Hemos preparado algo que quiero que lo veas ahí en esa pantalla que es para ti. Hola, Alexis. Espero que estés muy bien, hijo. Estoy muy feliz y orgullosa de todo lo que has logrado. Como siempre te he dicho, no te sueltes de la mano de Dios. Sigue siempre con tu fe y de la mano de Él y vas a llegar a ser alguien muy grande. Te amo, hijo. Me emocionó mucho, me emocionó mucho. La voz me dejó una experiencia donde me di cuenta que el músico, que es músico, ama y siente y empatiza muy fácilmente. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve yedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa, y en mi alma, hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir y saber por qué te vas, te vas, amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Yo quiero vivir, yo quiero vivir y saber por qué te vas, amor.